Hola a todos, los saludamos Martín Reyes, periodista de Tecnología de la República y en este momento nos encontramos desde la Ciudad de México para asistir al Xiaomi Open House el evento de la marca en el cual se presentan los productos inteligentes bajo el concepto de Smart Living ¿Quieres conocer los productos que llegarán a nuestro país en las próximas semanas? Quédate con nosotros y averígualo El Xiaomi Watch S1 Pro combina el diseño plástico de un reloj y la tecnología de un Smart Watch Destaca por su pantalla AMOLED de 1,47 pulgadas y su corona giratoria Además, ofrece más de 100 esferas de reloj, rastrea información en tiempo real de más de 100 actividades deportivas Ofrece datos del entrenamiento y funciones del seguimiento de la salud como el control del sueño, la frecuencia cardíaca y el seguimiento de SPO2 Asimismo, dispone de una autonomía de 500 mAh por lo que puede durar hasta 14 días y llega a la carga completa en 85 minutos Finalmente, incorpora tecnología Bluetooth 5.2, Wi-Fi 2.4 GHz, NFS, un altavoz y algoritmo de cancelación de ruido de inteligencia artificial para optimizar tus llamadas telefónicas Los Xiaomi Pad 4 Pro son los dispositivos con características 2 wireless estéreo totalmente inalámbricos con tecnología LSD de Sony y permite velocidades de transferencias de datos de hasta 990 KB por segundo Asimismo, frecuencia de cancelación de ruido lanza 48 dB, una función de audio dimensional incorporada capaz de realizar la detección de los movimientos de la cabeza del usuario para garantizar un sonido más envolvente y preciso De mismo modo, incorpora una batería con la que podrás darle uso por hasta 9 horas con una sola carga inalámbrica y con su estuche podrás extender la duración a 38 horas con las cargas completas También se anunciaron la Xiaomi TV Q2 y la TV A Pro, las nuevas propuestas de Smart TVs para la región Los modelos de la TV Q2 incorporan tecnología Quantum Dot Display, resolución 4K Ultra HD Además, con su Dolby Vision Team EQ, Dolby Atmos y los sensores de luz ambiental El equipo detecta de forma inteligente el brillo ambiental y realiza los ajustes necesarios en la imagen y audio para optimizar toda la experiencia Por su parte, el modelo TV A Pro presenta un diseño de un solo soporte Pantalla Ultra HD con resolución de 3840 x 2160 Y está equipada con Dolby Audio Team, DTS-X y DTS VirtualX, alimentadas por altavoces estereos de 24W Además, viene con Chromecast, integrado y Miracast El gigante asiático también presenta sus robots de limpieza Bakun X10 Plus y Bakun S10 Plus El S10 Plus cuenta con un sistema de navegación en Lancer LCD para planificar las rutas de limpieza y evitar los obstáculos Además, incorpora un ventilador de sección de 4000 PA, batería de 5200 mAh y un trapeador a presión de doble amadilla para eliminar las manchas Por su parte, el DTS Plus destaca por su estación más inteligente con la que puede vaciar la basura, limpiar los trapeadores, rellenar el depósito de agua, mantener húmedo al paño y también realizar el secado de forma automática Finalmente, también se enlazaron los Electric Scooter 4 Ultra y Electric Scooter 4 Lite El 4 Ultra permite alcanzar velocidades de hasta 25 km por hora Tiene 940W de potencia máxima y su batería permite recorrer hasta 70 km Además, está hecho de aluminio fuerte y soporta una capacidad de carga máxima de hasta 120 kg Por su parte, el Scooter 4 Lite ofrece más potencia y rapidez con sus 300W Y puede alcanzar una velocidad máxima de hasta 25 km por hora Así mismo, te permite comprobar desde la aplicación la velocidad de uso y la potencia restante en tiempo real ¡Suscríbete!